Gente, bienvenidos al canal y a un nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace poquito en el manga se acaba de anunciar la nueva transformación de Vegeta. Vegeta Hakai Shin, dicen algunos. Hoy, en primicia, os traigo ese personaje para Xenoverse 2. Pero además, os traigo un reto muy interesante. Y es el siguiente. He subido una foto en Instagram, una publicación, donde sale Vegeta a color en el manga oficial. Con lo cual, quiero que vayáis a esa publicación que dejaré en el primer mensaje. De este vídeo fijado y le deis al botón de like. No por mí, sino por Dragon Ball. Para llegar a esos mil likes, de momento llevamos casi 400. Lo estáis haciendo genial y de paso podéis seguirme en Instagram y todo eso si queréis. Pero lo importante es que, por lo que simboliza este Vegeta, le deis al botón de like en esa publicación. No cuesta nada. Os miráis el vídeo y luego vais y ¡pumba! Un like que realmente sería increíble. Y si llegamos a los mil por Vegeta, ya traeré más cositas de estas entretenidas, que suelen estar bastante bien. Os propongo el reto, ¿eh? Chicos, hoy os voy a enseñar a Vegeta Hakai Shin. Vegeta, nueva transformación en Dragon Ball Xenoverse 2. Por supuesto, es un mod. Así que activa la campanita, deja tu like, porque esto empieza... Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Madre mía, gente, el Vegeta Hakai Shin. Vuelven los mods, pero de forma realmente increíble. Por eso es que es muy importante que a la publicación de Instagram, que voy a dejar en el primer comentario, vayáis y le deis al botón de like, porque este personaje acaba de ser anunciado en el manga. Lo tenéis en la publicación a todo color. Ya llevamos unos 300 likes. Yo creo perfectamente que podemos llegar a los mil, sin ningún tipo de problema. Pero yo tenía que enseñaros este Vegeta Hakai Shin con el aura y con todo. No podía fallar aquí en el canal hoy viernes con todos los Saiyans. Como os gusta a vosotros todo esto, ¿no? Voy a hacer un pack de mods, donde voy a meter todos los mejores mods que suelo jugar, ¿vale? Y bueno, vamos a ver las habilidades que tiene. Para empezar, vamos a ver el combo. El combo es... Es bastante prometedor el combo, ¿eh? O sea... El combo me gusta. El combo me gusta. Está sacado de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Vale. Tenemos al Mezcador de Oscuridad, que esto como carga está bastante bien. Le da un toque bastante profesional al mod, al personaje. Luego tenemos Ira del Dios de la Destrucción. Vale, eso no podía fallar. Habilidad de color morado. Cañón Garlic. Que bueno, ya conocemos el Cañón Garlic. No hace falta que dé más explicaciones sobre el Cañón Garlic. Tenemos el Cañón Garlic Devastador. Que también está muy bien. Como habilidad evasiva. Tenemos el Golpe Rompedor. Que lo veo muy bien también. Acorde con lo que tiene el personaje. Y luego tenemos Fisión Destructora. Vale, que es el Hakai. Lógicamente Vegeta tiene que tener el Hakai. Lógicamente. Y tenemos también la amenaza del Dios de la Destrucción. Que esto ya es realmente brutal. Me gusta cómo está hecho el combo de este personaje. Y yo creo que ahora lo que deberíamos hacer, gente, es probarlo en unos combates bastante ricolinos. Así que lo que vamos a hacer va a ser enseñar la UI y irnos a Quantum City a pelear. Tengo muchísimas cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 que enseñaros respecto a los mods. Pero es muy importante, ahora que nos hemos curado, que la enfermedad está bien, que voy a volver a subir Dragon Ball Z Dokkan Battery Legends. Es muy importante, ahora, el apoyo que me habéis dado durante estos años. Por eso, en la descripción vais a tener el Twitter y el Instagram, donde tenéis que ir a seguirme. Y el Twitch, por si queréis estar en directo por las noches conmigo. Pero sobre todo el Instagram y el Twitter, para llegar a los 10.000 y conseguir el verificado. Estamos muy cerca en Twitter. Somos 8.000. Y en Instagram somos unos 4.000. Así que os animo a que lo hagáis, ¿no? Bueno, vamos a hacer un combate con este personaje que promete ser brutal. Vamos a ver qué es lo que encontramos con este Vegeta y qué es lo que podemos hacer con este personaje. Que a mí me parece realmente increíble, como ya os digo. Me parece realmente brutal. ¿Y contra quién me puedo enfrentar? Pues bueno, me voy a enfrentar Dios de la Destrucción contra Dios de la Destrucción. Lo veo bastante bien. Es más, lo voy a hacer en Quantum City con el asedio de Freezer para que se vea ahí el poder de Pawa. Que se vea de Pawa y todo de color moradito, que está muy bien. Es la primera versión que hacen de Vegeta Hakai Shin, ¿vale? Hay otras por ahí. Está muy lograda. Está bastante bien. Quizás no es que sea perfecta, pero está bastante bien. Mirad ahí a Vegeta. A mí no me vas a vacilar. Mira, mira que te hago. Mira que te hago, bro. No me puedes ni tocar. Y te hago la amenaza al Dios de la Destrucción. Que si te doy, te reviento. Me rompes la resistencia. No pasa nada. Te meto escudo ahí... Todo guapo. Que te has quedado todo loco del escudo que te he metido. Me caigo para abajo. Porque claro, esto es una batalla de Hakai Shin. O sea... Esto es una batalla... Qué buena esa. Qué buena esa, ¿eh? Te lo juro. Qué buena esa, te lo juro, ¿eh? Bro. Mucha resistencia veo que tiene mucho aquí. Qué buena esa, tío. Vale, voy a intentar... Voy a intentar tirar la Fusión Destructora. Si le meto con el Hakai, lo reviento. ¡Bra! Es ultra mega destructor este personaje. Ultra mega destructor. De hecho... Me voy a hacer hasta una foto, tú. Me voy a hacer hasta una foto porque lo he visto perfecto para hacer una foto. Voy a probar pelear contra otro personaje. Es ultra mega destructivo. O sea, es decir... No me esperaba que este Vegetta quitase tanto. Tal vez debería de enfrentarme a Jiren también. Y lo voy a hacer en el torneo de poder. Esta vez lo voy a hacer en el torneo de poder porque quiero ver ese choque de poderes. Como ya sabéis, en el DLC 13 va a estar la última fase de Jiren. Jiren Full Power. Que la verdad que está realmente increíble. Realmente brutal. Pero ahora lo que estoy viendo... Me está pareciendo... Algo brutal. Me está pareciendo algo increíble. Me está pareciendo algo... Brutalísimo. Lo bueno que tenemos es que podemos cargar el Ki. ¿Vale? Porque si viene a pegarnos... Si nos mete super ráfagas... Si nos mete super hondas... Veo que me hace daño. Pero... Vale. Pero si no... Si no, no. Vale. Jiren juega mucho. Ay. Me ha hecho el... Súper salto hacia atrás. Vale. Está... Está un poco tonto este, ¿eh? Venga, fuera. ¡Ah! Creí que lo había dado. Venga. Este me está dando un poquito más de problemas, ¿eh? Pero la combinación de tirarlo para afuera y el cañón garlic... Es que es increíble. Es que es increíble. Esa combinación... Esa combinación... De verdad, creerme. Es brutal. Es brutal esa combinación. Yo os la recomiendo a todos... Porque... Lo que estamos acostumbrados aquí a ver... Es algo... Eh, eh. Meditación ni de coña. Meditación ni de coña, chaval. Meditación ni de coña. Madre mía, el hakaishin este, ¿eh? Está hakaishin... Está hakaishineado. Venga, pa' tu casa, crack. Pa' tu casa, crack. Pa' tu casa, crack. Pues bueno, gente. Quiero que me digáis qué os parece este Vegetta. Realmente a mí me ha encantado. Me ha parecido brutal. Como ya sabéis, siempre podéis darle un buen like y activar la campanita. Me ayudaríais muchísimo. Corred a la publicación de Instagram de Vegetta. A petar a likes esa publicación. A ver si llegamos entre todos a los mil. Y hacemos algo grande por el mundo de Dragon Ball. Y bueno, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Por el apoyo y por todo lo que hacéis día a día conmigo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saiyans, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.